Tierra Caliente con la música perrona, lo tradicional de la Tierra Caliente compadre como lo es el zapateado queremos verlos en la pista bailando y disfrutando las chicas guapas también y todas las parejitas, suétenle compadre ¡Suscríbete al canal! Eres cochita del mar, eres cochita del mar Ver la fina del oriente, ver la fina del oriente Eres cochita del mar, ándale, ándale Cochita no seas así, cochita si me desprecias la vida daría por ti, la vida daría por ti Suétenle, suétenle bonito compadre, oye, oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo la llevaría a pasear, yo la llevaría muy lejos a los dos lados del mar Ándale, ándale, cochita no seas así Con ti te desprecias, la vida daría por ti Ya la vida daría por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te deje llevar a pasear, te deje llevar a pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Te deje llevar a pasear, ándale, ándale Cochita no seas así, cochita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy un perro, señores, y por guerrero me atengo ni tras Soy puro tierra caliente, aunque les parezca más Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Coyuca de Catalan, Coyuca de Catalan, ay, ay, ay ¡Qué bonito baila, compadre, para la quinceañera, para Citi, para la familia Gaona Y toda la raza que en este momento nos acompaña ¡Saludazos, compadre, so! ¡Gracias! 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 A ese bonito lugar ¡Gracias! ¡Gracias! A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Coyuca de Catalan, Coyuca de Catalan, ay, ay, ay ¡Eso! Báilele, báilele bonito, compadre Eso, para mi compa Saluditos Para los camaradas del grupo norteño, compadre Saludazos en esta noche ¡Rale! Con mi piso le necesito, voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Chifancinco, que es la mera capital Con mi piso le necesito, voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Chifancinco, que es la mera capital Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Cuyuca de Catalán Cuyuca de Catalán Ay, ay, ay Y con eso nos vamos Hasta mi tierra caliente, compadre Bonito, bonito, eso Vale pues, compadre Para todos ustedes Para la raza bonita que se divierte en esta noche